¿Dónde estamos? Hoy venimos a conocer la alberca. Es un precioso mueble de Salamanca. Está dentro de la comarca de Sierra de Francia. Es un pueblo que conserva absolutamente toda su estructura, su arquitectura típica de la sierra de Salamanca. Con sus casas que suelen ser de tres plantas normalmente. En la planta baja estaban las cuadras. En la primera planta estaban las cocinas. Y en la parte superior se encontraban las habitaciones. Y mantiene su estructura, su arquitectura típica. Así que vamos a conocerla y a disfrutar de este precioso mueble. Acompañamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la plaza mayor de la alberca. Aquí encontramos el ayuntamiento que era una antigua cárcel y la casa ducal. En el centro hay una fuente y un crucero que es del siglo XVIII y representa un poco la pasión de Cristo. En este pueblo podemos ver que hay embutidos por todas partes. Es muy característico de esta zona. Un embutido buenísimo que os recomiendo totalmente. Y también es muy típico de aquí el turrón duro. Vamos a seguir conociendo este increíble pueblo. ¡Voyadnos! 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 Esta es la iglesia principal de aquí de la alberca. Es la iglesia de Nuestra Señora de la Anunciación de Cristo y es de estilo neoclásico con detalles barrocos. ¡Voyadnos! Aquí podéis ver la estatua del cerdo de San Antón o el barrano de San Antón. Lo llaman mejor que representa un poco la tradición popular de este pueblo de muchos años y es que cada año sueltan un cerdo que va por el pueblo y alimentan todos los vecinos y el 17 de enero se sortean de todos ellos para que le toque a alguien y le haga la matanza. Entonces es muy típico. Hoy no sé si lo encontraremos, esperemos que sí, que ande por aquí suelto, por las casas y todo el mundo le da de comer y este cerdo representa un poco esa tradición. ¡Voyadnos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.